¡Anda, vete ya! ¡Mujer, mujer, no me hagas más sufrir! Mira que yo te juro que te quiero solo a ti ¿Y qué quieres que haga yo? A ver si siempre no me voy ¡Oh sí, anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡Anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡¿Qué voy a hacer, tonto?! ¡Anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡Anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡Pero oye, escucha, no me dejes, por favor! Si no me voy de día me puedo perder A mí no me importa qué te pueda pasar Si no tienes dinero no te puedes quedar ¿Y qué quieres que haga yo? A ver si siempre no me voy ¡Oh sí, anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡Anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡Oh, no puedes hacerme alto! ¡Anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡Anda, vete ya! Y no regreses nunca más ¡Oh! Y no regreses nunca más ¿Qué voy a hacer? Y no regreses nunca más ¡Familiar no vengo aquí! Y no regreses nunca más ¡Oh, mamá!